¡Suscríbete al canal! 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 que no era una pintura, que no era una ilusión, sino que estaba ahí en el mundo con la luz afectada por la luz del sol y la luz de la luna y avanzando ahí viva. Entonces eso me impresionó muchísimo y realmente me impresionó más que todas las pinturas que había visto antes. Entonces, cuando hice ese inicio de escultura, que fue un fracaso, es increíble, pero ahora mirando la fotografía de esas obras que yo ya no tengo, descubro que hay un aire de Victoria de Samotrasia en esas pequeñas esculturas. Hay algo, eso prueba que tuvo una influencia tremenda. ¿Pero qué estáis viendo? Sí. ¿Dónde quedaba ese estudio en París? Ese estudio quedaba en la Rue de Suisse. Sí, por allá era una de las puertas de París y íbamos de la ciudad universitaria ya caminando porque era uno muy joven y veinte cuadras no era ningún esfuerzo. Entonces, todos los días nos encontrábamos allá, en el camino conversábamos, eran unos días muy maravillosos, como todo lo que sucede en París. Últimamente me encuentro con una maravillosa biografía de Nietzsche, con algunos textos de Nietzsche, con algunos escritos de Heidegger sobre Nietzsche. y me apasionaron, me interesaron muchísimo y me causaron también muchísimo dolor porque me volvieron ateo. Así, mejor dicho, la revelación un poco a la inversa de lo que le sucede a un Clodel, por ejemplo. Por Clodel, que se volvió el más católico y el más cristiano. ¿Por qué? Y hizo maravillas, la Rons Petamarie, todas esas maravillas que hizo con temas religiosos. Y Juan Sebastián Bach, toda su obra, es una oración a Dios. Y el arte, Rembrandt y Tiziano, y todos los, Durero, con el tema de la Biblia y de la religión, la vida de Cristo, todo eso hicieron sus maravillas. Y uno ligado desde su niñez a todas estas cosas, y a la Iglesia Católica y a las creencias, a estas horas romper con eso es realmente muy doloroso, sobre todo por eso, porque es un tema de inspiración del arte, ¿no? Es una maravilla, una maravilla que después de que me sirvió a mí también de inspiración, porque yo hice muchas cosas con temas religiosos, y sigo creyendo que cuando logro alguna escultura buena, mi escultura tiene algo de religioso, de místico, de todo eso interior. Entonces ahora sentir que hubo mucha mentira, de que sigue habiendo mucha mentira, ha sido tremendo para mí, pero al mismo tiempo vigorizante, y me hubiera gustado haberlo sabido antes. A este punto, tus relaciones con el más allá también han mutado, y también el sentimiento de muerte, me imagino que también se ha sentido afectado. Sí. ¿Cómo es eso? Todo ha cambiado mucho, y todo se ha vuelto más trascendental, y más bello, porque yo siento que estoy viviendo mis últimas oportunidades, que estoy comiéndome el último pedazo de la manzana, que es el más delicioso. Entonces, estoy en una etapa de mi vida muy intensa, muy bella, porque estoy gozando con comerme estas roscas, con el perfume de este té. Cuando en el campo abro una naranja, siento el aroma de la naranja. Todo eso es el sonido del ruido, el mirar por la noche a la luna, una tempestad. Todas esas cosas son más intensas para mí y más maravillosas. Claro, claro. Porque sé que después no hay nada. No hay nada. Y eso también es bello, ¿no? Y también sé que otra cosa que también me enseñó Nietzsche es de que Dios no existe, de que no hay otro mundo, de que tenemos que gozar acá y vivir acá, y que intensamente acá, y que si hay infiernos o cielos, eso no los creamos nosotros mismos acá. Entonces, los artistas, según él, somos los superhombres, ¿no? El artista creador, el artista en general, es el hombre que va más adelante. Y que el artista, el científico también, el sabio, son los realmente, y eso es lo máximo que podemos conseguir acá. Y yo, el hermano, es el hombre que va más atrás y el hombre que va más atrás. Y yo, el hombre que va más atrás, son los que se piensan y suscores, Son los que se piensan. Son los que se piensan. Son los que se puede acercar. ¡Gracias! 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 Conocí cuando vivía en Nueva York a Joel Witkin. Cuando él era muy joven, estaba terminando sus estudios e iniciándose en su estupenda carrera como fotógrafo. Y tuve la oportunidad de que hiciera bellísimas fotos de mis esculturas. Precisamente tengo aquí uno de los libros maravillosos en donde está la obra de Joel Witkin. ¡Gracias! Bien, volvamos. Vamos a llegar tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Un granito plátano. ¡Ay, carajo! Tiene que caber esto ahí. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Ay, carajo! 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 Mira, sin proponérmelo, este cuarto tiene un aire a los cuartos de las casas de Pamplona, a uno de los cuartos de la casa donde yo nací en Pamplona. Y casi siento resonar la voz de mi madre cuando nos contaba cuentos en las noches oscurísimas de Pamplona, porque la luz eléctrica era pésima, entonces había que poner velas para alumbrar los bombillos, para saber dónde estaba el bombillo. Sí, recuerdo que ya casi siempre los cuentos que contaba eran de la vida real. Cuenta que cuando joven, en una iglesia de Pamplona, estaba con sus primas rezando, era un grupo como de seis mujeres en la iglesia rezando por los liberales que estaban en la guerra, en la guerra de los mil días, me imagino, y que en el pueblo no quedaban sino mujeres, por eso todas las que estaban en la iglesia eran mujeres, rezando por los esposos, hermanos, parientes. Y entonces mi madre dice que cuando ellas estaban rezando, de pronto sintieron un ruido espantoso en la iglesia, detrás de ellas se voltearon todas y había una figura en el suelo que no supieron, del terror no supieron si era hombre, mujer, animal, bestia que era, pero era una cosa cubierta de pelos y de heridas y un monstruo espantoso que se quejaba y que gruñía. Y entonces todas salieron corriendo despavoridas de la iglesia. Y me dice mi madre que después cuando ya pudieron reflexionar, se dieron cuenta y pensaron que era una de las víctimas, de las innumerables víctimas de esas batallas, de esas guerrillas que quedaban por ahí destrozadas en los alrededores de los pueblos y que esta pobre víctima se había metido a la iglesia y lo que estaba tratando era como de pedir comida, de pedir agua, de alguna cosa. Nunca supieron más porque todas salieron aterrorizadas. Esos cuentos nos sobrecogían. La iglesia de Jesucristo Logramos salvar una de las casas más bellas de Pamplona, quizá la casa más bella que parece que fue la casa del fundador, una casa del siglo XVI, de dos pisos enormes frente a la catedral y que es una casa también muy ligada a mi niñez porque las dueñas de esa casa y las que vivían en esa casa eran muy amigas de mi familia. Logramos salvar la casa con la ayuda de Virgilio Barco. Se hizo un museo maravilloso de arte moderno donde tengo, además de mis obras que he regalado, una colección de más de 40 obras de artistas colombianos que han donado para este museo. Gracias. 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 Gracias.